Actualidad Según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Por el contrario, el valor de la exportación de hortalizas creció un 5% al totalizar 921 millones de euros y el de las frutas subió un 10% con 725 millones de euros. Ser híbrido ya no es la cuestión. La cuestión es qué híbrido quieres ser. Ser híbrido sin renunciar al diseño. La seguridad y la fiabilidad de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo. Nuevo Mitsubishi Eclipse Crossbed. Ahora la cuestión es saber elegir.